Nos encontramos en la zona arqueológica de Yaxilang. Esta es la entrada, vean ustedes para que ubiquen cuando vengan. Y vamos a recorrer lo que es el sendero para regresar a tomar una lancha, hacer 45 minutos y llegar a Escudo Jaguar. Así es que vean ustedes, este es un senderito que hicimos para llegar y ahora pues vamos de vuelta. Así es que miren, muchos, muchos árboles. Esta es parte de la selva Lacandona, vean ustedes que flores tan bonitas. Y aquí seguimos en este senderito. Y acuérdense que hay que venir, traer zapatos muy cómodos para caminar porque ven muchas piedritas, muchas ramas, muchas raíces. Aquí está Yaxilang. Así es que vamos a ver. Ahorita vemos como ya se va una de las lanchas. Y vamos a bajar, aquí están las graditas para bajar. Vengan ustedes y allá están las lanchas que nos esperan para regresar a lo que es Escudo Jaguar. Así es que vean ustedes qué bonito, hermoso ese río. Y se observa, allá está, allá bajito. Y allá va la lanchita y en un ratito más abordaremos también la lancha para regresar a Escudo Jaguar. Vean, allá está, allá va la lancha. Y ahí está el río. Vean qué hermoso se ve. Hay que disfrutar este hermoso estado de Chiapas. Y aquí está el río.